¿Quieres aprender a dibujar personajes de terror? Además, el día de hoy, para practicar lo aprendido, vamos a dibujar a nada menos y a nada más que a Pennywise, el payaso de la película The It. ¿Estás listo? ¡Vamos echando trazos! ¡Vamos echando trazos! Aquí en la descripción de este video y en mis redes sociales. Y bueno amigos, para mi tema del día de hoy, ¿Cómo dibujar personajes de terror? La verdad es que lo elegí por dos enseñanzas fundamentales que te quiero transmitir. Y es que de hecho, el yo estar dibujando este tipo de monos, me he dado cuenta que más allá del simple hecho de divertirse, uno de estar haciendo estos personajes, estos monstruos, etc. Es que realmente te impulsa a aprender trucos, trucos que implican ciertas habilidades en la parte del dibujo de los personajes y que estas habilidades, después de todo, no son solamente propias de este tipo de personajes de terror, sino que las puedes aplicar en cualquier otro personaje. ¿A qué me refiero con esto para que me puedas entender? En primer lugar, tengo este ejemplo, de este famosísimo Jason de la serie de Viernes 13. Y como te puedes dar cuenta, la parte principal, por así decirlo, de la ilustración, tiene muchísimo que ver justamente con el uso de las sombras, con el uso de las sombras y el uso de los negros. Entonces, normalmente, cuando uno ve las películas de terror, pues siempre estamos acostumbrados de que todos estos personajes, de que todos estos monstruos salgan de las penumbras, salgan de las sombras, salgan de la oscuridad. Entonces, a la hora que uno los quiere dibujar, pues justamente te forza, te obliga, a que tengas que aprender a, ahora sí que, aplicar todo este tema de negros y de sombras. Entonces, bueno, esta es una enseñanza importante, el poder aplicar la parte de las sombras, la parte de los negros, porque esto da muchísimo más dramatismo. Por ejemplo, yo para este Jason, estoy utilizando este marcador Sharp Pack, el Super Black, que pues tiene una punta de cincel que me permite fácilmente hacer estos trazos anchos y que, bueno, es ahora sí que clave en la parte de la ilustración. La segunda enseñanza que me ha dejado a mí la parte de dibujar este tipo de personajes tiene mucho que ver con el tema del detallar. El aprender, ahora sí que, a soltar uno la mano, a soltar el lápiz, el pincel, el estilógrafo, para estar generando muchísimos detalles. Hay grandes artistas como Todd McFarlane, como Greg Capullo, con el tema del famoso Spawn, que cuando uno ve sus ilustraciones, cada uno de los personajes que ellos hacen están llenos y llenos y llenos de rayitas y de detalles, etc. Entonces, si uno quiere dibujar un personaje común y corriente, de repente no se presta tanto a que le pongamos tantos detalles. Pero entonces, volvemos a lo mismo. Normalmente, cuando estamos haciendo personajes de terror, este tipo de personajes nos obligan a generar muchísimos detalles. Aquí, por ejemplo, tengo al famoso Freddy Krueger de la serie de la pesadilla en la calle del infierno. Y bueno, Freddy es característico que tiene esta piel toda por ningún lado, toda como si se estuviera derritiendo o si estuviera quemada. Y tanto, tanto detallito que tiene, pues evidentemente nos obliga a justamente estar soltando todos estos trazos. Entonces, este tipo de personajes ahora sí que nos impulsan a practicar estos estilos que después los puedes estar utilizando no solamente en este tipo de monstruos, sino en cualquier personaje, ya sea de los que ya existen o de los que tú estás creando. Y bueno, amigos, este fin de semana finalmente se estrena la película The It Chapter 2 y tendremos la oportunidad de ver el desenlace de este payaso Pennywise, que es el cual vamos a dibujar el día de hoy. ¿Estás listo? Vamos echando trazas. Pues bueno, comencemos esta ilustración del Pennywise. Vamos comenzando con este clásico círculo. Estas líneas diagonales que nos van a servir para delimitar un poco dónde vamos a poner la parte de los ojos, empezar a remarcar ya algo de las cejas, la nariz, etc. Y bueno, como ya lo hemos platicado varias veces, pues este tema de las ilustraciones pues tiene mucho que ver con comenzar con trazos sencillos, con trazos básicos que te permiten entender de una forma ahora sí que más simple dónde vas a poner los ojos, la nariz, la boca, la parte de las orejas, la parte de lo que viene siendo el rostro, ¿no? Entonces, pues la verdad es que está padre dibujar este personaje, digo, es un personaje interesante porque pues parte de facciones relativamente simples al principio, lo que viene siendo el tema de su rostro, lo que viene siendo la parte del pelo, y bueno, algo muy característico de Pennywise pues es esta cabezota que tiene, una frente pues bastante, bastante amplia, que es pues muy característica ahora sí que de este payaso diabólico, ¿no? Entonces, bueno, continuamos con trazos básicos, la parte de su ropa, el ropón, las arrugas de la ropa, ahorita un poquito la parte de la mano, y bueno, estos temas de la ropa yo creo que va a dar la pena más adelante dedicarle a un programa, darles algunos tips específicos de cómo es muchísimo más fácil hacer pues el tema de las arrugas, los piegas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya listos para comenzar la parte del entintado, comienzo con uno de mis estilógrafos más delgados que tengo, que en este caso es el Faber-Castell LXS, que la verdad pues es mi favorito para el tema de los detalles más precisos, sobre todo como por ejemplo la parte de los ojos, las cejas, algunas de las arrugas faciales, nariz, siempre normalmente utilizo este estilógrafo. Como ya es costumbre encuentra, ahora sí que la lista completa de los materiales que utilizo para hacer esta ilustración en la descripción de este video, ahí te pongo pues todo, el tipo de papel, los estilógrafos, los marcadores que más adelante voy a utilizar, incluso la pluma de gel blanco que uso para poner algunos de los detalles que más en el editor los van a ver y bueno pues ahora sí que yo aquí estoy pegándole sabroso a este Pennywise y la realidad es que pues yo estoy listo ya para ver la premiere de esta película pues más al rato, hoy mismo, el jueves, más al rato me voy a lanzar a ver ahora sí que la premiere de esta segunda parte de este capítulo 2 y bueno pues es una película sin lugar a dudas una de las más esperadas del año no hay que olvidar que la primera parte de esta película de IT se convirtió en la película más taquillera de terror de todos los tiempos entonces pues eso no es no es cosa menor tenemos un ahora sí que una película una franquicia que pues ha roto todos los récords entonces pues ha levantado la vara alta para lo que será esta segunda parte que seguramente estoy seguro no decepcionará entonces pues sí la verdad sí estoy emocionado ya con ganas de irla a ver el día de cuando fue ayer o antier creo incluso me puse a ver la primera película como para refrescar bien la memoria para tener claros pues todos los detalles de todo lo que sucedió en la primera parte donde como ya sabemos pues bueno toda esta primera parte gira alrededor de los de los niños cuando todavía eran niños los personajes principales que les toca luchar contra este IT y pues ahora sí que en esta segunda parte ya pasaron 27 años entonces estos chavillos ya deben de estar sobre los 40 años aproximadamente cada uno de ellos y bueno pues se supone que ahora sí será la batalla definitiva y final contra el Pennywise contra este payaso ¿no? entonces pues bueno continuamos aquí toda la parte de tintas ahora estoy metiendo algunos trazos un poquito más gruesos con este estilógrafo de punta de pincel para dar un poquito más de dramatismo y ahora sí empezar a aplicar pues lo que estuvimos lo que estuvimos viendo el día de hoy el cómo estas sombras negras ayudan muchísimo a la parte de darle más profundidad ¿no? pues claramente como lo están viendo digo si no hubiera si no estuviera utilizando estos negros y hubiera dejado solamente los contornos del personaje pues no tendría este nivel de dramatismo ¿no? entonces todos estos negros que estoy metiendo están ayudando a darle muchísimo más pues ahora sí que profundidad al personaje incluso también ahora sí que me voy a atrever un poquito a meterle algo de sombra a lo que es a lo que es el rostro de nuestro payaso y pues con eso pues darle darle más más fuerza ¿no? otro otro de los temas que me tienen súper feliz es que el día de ayer salió ya finalmente a la venta el número 300 de Spawn y bueno pues ya ustedes ya todos saben la historia de esta fantástica situación que viví en la Comic Con de San Diego donde Top Pack Perlin me eligió a mí para ayudarlo a entintar una de sus páginas del Spawn 300 con y bueno al final pues con esta promesa de que mi nombre también iba a aparecer publicado en la ahora sí que en el cómic ¿no? entonces no que no le creyera pero evidentemente sí pues sí tenía un poquito de ansias por ya ver el cómic impreso para que pudiera yo realmente constatar que sí saliera mi nombre y pues la buena noticia y que me tiene súper feliz es que efectivamente pues ya salió el cómic en Spawn 300 y efectivamente ahí está mi nombre como ya lo han visto ahí que lo he publicado en mis redes sociales todavía no tengo el cómic por eso pues no se los pude enseñar ahora sí que en este video un amigo mío lo pudo ver y le tomó fotos y me lo mandó pero todavía hace falta que me lo manden ahora sí que por paquetería el cómic para poderlo tener y pues creanlo que obviamente no me voy a quedar con las ganas de mostrárselos más adelante una vez que ya lo tenga en mis manos este cómic este número 300 de Spawn que marca pues una un tema histórico en los cómics en los cómics independientes y que bueno me motiva muchísimo ahorita que ya estamos de lleno con el número 40 de Soul Keepers y que ya un poquito más adelante ya vamos a empezar a ver avances de este número 40 que marca estos 10 años de mi cómic de Soul Keepers y que bueno pues sin lugar a dudas pues todo esto nos motiva para seguir para seguir adelante pues con todo entonces pues bueno pues prácticamente con esto ya estamos terminando lo que es nuestro Pennywise nuestro payaso y pues listos para echar la firma y bueno amigos así quedó ya lista mi ilustración de Pennywise el payaso de It y bueno quien será la persona que se llevará gratis esta ilustración pues será uno de ustedes que haga un dibujo de Pennywise con diferentes poses con sus dientes sus ojos sus garras etcétera etcétera poses de terror como sale en la película sube tu ilustración a la red social de Instagram con el hashtag echando trazos encuentra todas las bases en la descripción de este video y bueno yo voy a elegir uno al azar quien será el ganador de mi ilustración y bueno amigos un jueves más de echando trazos que se nos está terminando pero no te vayas a perder por nada en el siguiente programa que como siempre va a estar buenísimo vamos a seguir con la parte de los cómics y en esta ocasión te voy a explicar cómo hacer páginas completas las famosas splash pages y doble páginas para tu cómic así que que ya sea jueves echando trazos con Fez que no te vayas a perder que no te vayas a perder